Hola, mi nombre es Patricia, te encuentras en el canal Comunidad Anancara. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre cada arcángel. Te voy a guiar, los voy a guiar, qué se le puede pedir, qué es lo que nos brinda cada arcángel, de qué forma podemos manifestarlo. Y bueno, vamos por orden. Primer rayo es el rayo azul, primer arcángel es el arcángel Miguel. Lo primero que vamos a ver es el simbolismo de arcángel Miguel. La imagen del arcángel Miguel se basa literalmente en los versos bíblicos. El libro de Josué lo menciona como el capitán de los ejércitos del Señor. La imagen es la de un guerrero que representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad que acechan al ser humano. Ya lo he dicho en algún otro video que su título es el príncipe de la luz o príncipe de las milicias celestiales. Representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad del miedo. Su casco, que a veces lo vemos representado con un casco, representa la fuerza de voluntad. La voluntad es una de las virtudes del rayo azul. Lo podemos ver también con un escudo que representa al universo. Por eso a veces ven el escudo como con estrellitas. Es la protección que le dice a su adversario, no puedes vencer al amor y no pasarás. La espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con esa fuerza establecemos la paz, la justicia divina. La espada de San Miguel es para cortar, para liberar. La espada también significa el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea ignorancia. Podemos ver a Arcángel Miguel que tiene una balanza. La balanza significa el equilibrio y el orden. Significa sí o sí la justicia. En la balanza cuelga las acciones positivas, las buenas y las malas, equilibradas por el amor y la bondad, que así nos van a redimir a cualquier humano. Ya habíamos hablado que Arcángel Miguel es el Arcángel que nos recibe una vez que dejamos esta vida y pasamos a la siguiente. También lleva unas llaves que estas representan el poder para abrir la puerta de los cielos a las almas que por medio de sus acciones, pensamientos, sentimientos, se han ganado la entrada. Arcángel Miguel nos guía con sus ángeles. Cuando nosotros partimos, cuando volvemos a casa, ellos nos van a guiar. Las cadenas de Arcángel Miguel, que muchas veces lo pueden ver también representado con cadenas. Las cadenas son para romper las ataduras que esclavizan a todos los seres humanos de los apegos, de los vicios mentales, de ese gorgoreo de todo lo negativo. Siempre, bueno, las cadenas es lo que rompe, lo que libera con su poderosa fuerza porque es uno de los arcángeles más fuertes. Ahora vas a ver, te voy a seguir contando. Bueno, hablamos de las cadenas. Me falta el manto. El manto representa la protección, el poder de habitar el espacio donde conviven los seres positivos junto con los negativos, porque él nos protege a todos los seres humanos de las vibraciones negativas y de lo maligno. Bueno, Arcángel Miguel nos ayuda a trabajar sí o sí nuestra autoestima, a enfocarnos en el amor hacia nosotros mismos. Nos vincula con el merecimiento. Es sensacional porque él nos ayuda a amarnos, nos eleva nuestra autoestima, eleva nuestra vibración para que lo logremos. Bueno, su color, cuando lo vemos, es un color metálico, un color que está entre el azul y el violeta. También puede ser un color aterciopelado. Depende de la visualización que se tenga, ¿no?, del Arcángel. La luz más o menos es esa. Yo lo visualizo más con el color metálico y un azul resplandeciente. Es un Arcángel que nos ayuda a reconstruirnos en nuestros proyectos, en nuestras relaciones, en nuestra salud. Nos asiste cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué hacer, a dónde ir, cuando nos cuestionamos muchas veces qué somos. Él nos guía, nos acompaña y nos va mostrando el sendero. Ese sendero que nosotros y nosotras debemos a comenzar a transitar. Debemos movernos pasito a pasito. Debemos comprender que no todo se va a dar como queremos. A veces queremos que todo salga como nos imaginamos, que va a ser mejor. Imponemos nuestra mente, nuestra imaginación, siendo así un obstáculo para que Miguel pueda trabajar y accionar en nosotros. La solución, mis amores, es abrirnos al mundo de posibilidades. De esa forma va a ser que Miguel nos ayude con una apertura de conciencia, no de mente, sino de conciencia. Si desconocés tu propósito de vida, si te has preguntado muchas veces qué haces aquí, entonces Miguel nos asiste para encontrar nuestro propósito de vida. El amado Miguel elimina también el miedo en ti, en mí. Elimina todo el miedo porque él pone su escudo para que recibas protección. Más adelante ampliaré sobre la protección. Con su espada, él nos libera de todo lo que no nos permite sentirnos bien. Entonces puedes llamar siempre a Arcángel Miguel al sentir bloqueos. Le pedimos que nos ayude, que corte todo lo que nos está limitando. Por lo tanto, entonces Miguel también nos otorga la claridad. Elevando nuestros pensamientos, él los transmuta, los energiza y nos energiza emocionalmente. Miguel nos ayuda a cortar lo que ya no necesitamos. Cuando tenemos demasiadas responsabilidades, sentimos un gran peso que casi siempre lo sentimos en la espalda o en los hombros de toda esa carga que llevamos y que no podemos soltar. En ese momento, entregamos todo a Miguel y pedimos que la espada de Miguel, de Arcángel Miguel, corte y libere esas cargas. No tengas duda, no tengas duda que cuando le pidas asistencia, él va a estar. Pero no uses tu mente, utiliza tu corazón. Siente que todo, todo lo que decretas, Miguel lo está escuchando. Ni bien lo llames, estate seguro que Miguel está a tu lado. Lo que está esperando es que tú le hables, que tú confíes. Te preguntarás cómo confiar, soltando y luego siempre accionando, llevando todo lo que requieres a la ejecución. No te quedas quieto, comienzas a moverte, siempre atendiendo las señales que él te envía y te va a ir presentando. Esas señales las verás, más aún si comienzas y sigues entrenando diariamente en decretar, en meditar, en estar en silencio y sentir tu ser. Miguel enviarás a los ángeles, a los ángeles guardianes, para que te ayuden a ver las señales. Cuando lo requieras, no dudes en llamarlo. Percibe sus señales. Una puede ser que estás escuchando este video o leer un libro o que encuentres a una persona que hace angiología o metafísica o que llegas a un lugar donde ves una situación que acontece que no es tuya. Es decir, para ser más clara, de pronto, si estás en la calle, en el supermercado o con amigos o algo y sucede algo o ves algo y sientes como un clic, como un llamado, sientes un movimiento en ti. Es como decirte, ¡Ey! Eso que estoy viendo es para mí. Eso que están hablando o eso que está sucediendo es para mí. Es lo que yo estaba requiriendo o lo que yo estaba necesitando. Por eso hay que estar muy atento y estar despejando siempre el mental, el mental que hace juicios, el mental que culpa, que juzga. Es bueno despejar todo eso. Realmente, los pensamientos son muy traviesos. Entonces, la mejor conexión que puedes tener con Miguel es desde tu ser, desde tu alma. Y bueno, si te encuentras sin fuerza para seguir con tu trabajo, con tus estudios, la familia, con tus actividades diarias y has empezado a sentirte sin voluntad, Miguel te otorga la voluntad necesaria. Te recuerdo que el rayo azul, una de sus virtudes es la voluntad, la voluntad de Dios. Bueno, Miguel te envuelve en voluntad si tú se lo pides. bien, Anankara, y la otra situación que también te puede pasar y que te pasa y que nos pasa es cuando nos encontramos sin fuerzas, que nos sentimos o te sientes cansado, que estás para dar un examen y tienes que entrenar en alguna competición o presentar un proyecto o terminar con un vínculo o retomar tu vida tras una pérdida de un ser amado o un divorcio o te enfrentas que estás por viajar, una mudanza también, algo que tú sientes que estás sin fuerza, que no te darán las fuerzas, usando el decreto, llamando a Arcángel Miguel, usando la virtud del rayo que es la fortaleza que te dará la fuerza, la fortaleza que viene de Dios. Ella te va a dar la fuerza para continuar, para decidir, recuerda siempre, permitir que él accione. No intentes tú decirle a Miguel cómo deben ser las cosas, pues será en vano, no te va a servir. Indudablemente a Nancara les digo que esa forma no es útil, no acontece nada si intentamos siempre poner por delante lo que nosotros queremos, lo que creemos que nos va a hacer bien. También cuando tenemos esas emociones densas de tristeza, de angustia, desgano, apatía, Miguel las transmuta en energías, energías positivas, energías y emociones para tu mayor bien. Y te diré que con todos los arcángeles pidas lo que pidas o lo que requieras en tu vida, aparecerán personas que de pronto tú digas me está perjudicando, es una persona que realmente no me gusta, no me agrada. Aprende a observar, no juzgues, porque esa persona o esas personas aparecen para ayudarte. Capaz aparece esa persona para que tú ganes en fuerza, ganes en fortaleza. A ver, te voy a poner un ejemplo. Llega un nuevo compañero o compañera a trabajar y luego te enteras que él ocupará un cargo más alto que tú y tú pensabas que eras la persona a la que le correspondía ascender. No lo sabes, ignoras, puedes sentir por un instante esa ignorancia. Obviamente que cuando te sucede vas a sentir una emoción que va a ser o rabia o ira o tristeza, sentirte desmotivado o no valorado. Siente esa emoción, pero luego que sientes esa emoción planteate que no lo sabes, que ignoras quizás detrás de esa persona te alivie el trabajo porque puede ayudarte en el trabajo o puede que esa persona al final no funcione en la empresa o en el lugar donde trabajas y te terminen ascendiendo a vos porque la empresa puede mirar que era para ti ese puesto o que tú al sentir que no era lo que merecías hagas saber a tu gente, a tu familia, a tus amigos que buscas otro empleo y te salga un empleo mucho mejor o sea las posibilidades son infinitas pero se te brindan hay que verlas hay que prestarle atención no tanto juzgar uy que horrible uy que pena uy que traición uy que gran que hay detrás que posibilidades se me están abriendo porque hay posibilidades si tú estás decretando si tú estás invocando si tú estás meditando comienzan las señales las señales a veces no se dan como tú quieres ya te lo dije pero esto no se trata de conformismo es aprender a ver con otros ojos lo que pensamos que es un obstáculo es una gran enseñanza si no puedes verlo con claridad si tu mente sigue perturbada vuelves a arcángel miguel y le cuentas te dices que te quite con su espada el velo que tienes en tus ojos para ver el bien en esta situación una vez en uno de los cursos que daba alguien me preguntó en realidad me lo preguntaron varias veces así que te lo voy a preguntar a vos si te lo preguntaste ¿te has preguntado por qué Miguel puede estar en todos lados? ¿cómo Miguel puede estar atendiendo lo que yo le estoy pidiendo ahora? ¿lo que otra persona le está hablando? ¿otra persona le está contando? ¿otra persona lo está necesitando? ¿cómo puede estar en todos lados Miguel? te respondo ahora mismo porque es incorpóreo nos imaginamos o suponemos que son parecidos a los humanos de hecho son asexuados si bien los ángeles se representan como masculinos disculpame los arcángeles se representan como masculinos y las arcangelinas como femeninas en general no tienen identidad sexual o sea con lo que te dije ya de plano no es humano entonces es omnipresente porque se trata de una energía de una energía celestial una vibración mucho más elevada estamos hablando entonces del mundo etérico cuando quieres contactar con Miguel recibir su mensaje estar en una comunicación obviamente no mental tienes que entrar en meditación entre paréntesis te aclaro que no siempre tienes que hacer eso pero si te quieres entrenar es bueno que lo hagas y si en algún momento requieres estar en un lugar tranquilo para hablar con arcángel Miguel hazlo así que bueno retomo que tienes que entrar en una meditación me refiero a buscar su presencia no es decretar en tal caso vas a buscar siempre un lugar apacible en lo posible te sugiero que no haya conexiones electrónicas por ejemplo si tu móvil está cerca déjalo lejos haz respiraciones hasta relajarte y meditas también puedes hacer un mantra y le llamas puedes hablarle porque Miguel es muy paternal es un arcángel poderoso se acerca a ti si solo lo llamas y te escucha te aseguro que él te escucha te lo aseguro el nombre es el que es como Dios Miguel el nombre de él es el que es como Dios su energía es muy fuerte y contundente se siente se siente su presencia su luz su apoyo se percibe enseguida te puedes también pedir protección capaz que sientes que en algún lugar al que asistes hay una energía densa o dentro de tu casa o estás tú con pensamientos autodestructivos o te sientes en desequilibrio sin saber el porqué cuando tú percibas que tu energía baja en vibración que te sientes con cansancio que sientes algo extraño que no puedes explicar le pides protección recurres a su escudo a su manto electrónico a su armadura y a su esfera de protección puedes elegir cualquiera de ellos el escudo el manto electrónico la armadura o la esfera de protección usa la visualización arcángel miguel nos protege nos acompaña él quiere él quiere que no te sientas solo ni sola él aleja las energías negativas arcángel miguel nos protege nos acompaña cuando te sientes solo sola invoca arcángel miguel sentirás su compañía cuando sales de tu casa cuando tu familia o tus seres queridos salgan pide asistencia envuélvete a ti mismo a ti misma y a tus seres amados en una esfera azul de protección te voy a contar lo que yo digo siempre y lo voy a dejar escrito acá en el video para que lo digas y lo guardes o lo escribas san miguel adelante san miguel atrás san miguel a mi derecha san miguel a mi izquierda san miguel abajo san miguel arriba san miguel dentro de mí amado miguel ven a mí en una esfera protectora de luz aquí y ahora además de protección contra peligros físicos como accidentes o robos puedes pedirle que te libere de miedos de dudas que fortalezca tu fe que te cuide de agresiones psíquicas y que perfeccione más y más tu alma miguel arcángel te acompaña recuerda cuando te sientas en soledad llama a miguel él va a evitar que se instalen en ti los pensamientos negativos frente a la situación en que te sientes en soledad él te va a acompañar te va a hacer sentir de otra forma va a cambiar esa sensación de soledad otro aspecto del rayo es la fe desde la fe el príncipe de los ángeles te ayudará a acercarte más y más a la divinidad porque es acercarte a la fe de dios de la divinidad puedes llamar al arcángel miguel en cualquier momento al hacer todos los días los decretos que él nos ha dado te sintonizarás exactamente con su presencia solo con pronunciar su nombre y prestarle devoción atención podrás sentir la instantánea presencia de este poderosísimo arcángel a tu lado porque siempre siempre arcángel miguel está listo para ayudarte y para enviar a sus legiones a rescatarte de cualquier peligro su color de vela es azul el aroma preferido para que uses cuando meditas o decretas es sándalo y si quieres tener una piedra entre tus manos puedes tener la sodalita la pizazuli zafiro aventurina azul todas esas piedras atraen la energía azul atraen la energía de arcángel miguel pero sobre todo es tu vibración la que va a traer a arcángel miguel y que tú desde esa vibración desde esa apertura vas a recibir lo que arcángel miguel tenga para decirte les abrazo mucho y será hasta la próxima ¡Gracias!